Pero tenemos que irnos hasta Cochabamba. Mary Jane, varias actividades se vienen realizando justamente por el aniversario de los 207 años de Cochabamba. Así es, querido Edison. Y justamente la banda de la unidad educativa, Eduardo Avaroa de Colquiri, hizo una presentación. Pero Martín, ¿cuál que nos tiene más detalles? Martín, adelante. Bueno, Mary Jane, Edison, quiero contarles que desde ayer se desarrolla en Cochabamba el Festival Internacional de Bandas. Y ha llegado desde Colquiri esta banda que queremos presentarles a continuación. Son de la unidad educativa Eduardo Avaroa A y están con nosotros. Vamos a escuchar cómo hacen tumbar esos bombos y esos tambores junto con esas trompetas. Adelante, por favor. ¡Adiós! 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 Bueno, esa es la bienvenida de estos hermosos niños que nos están acompañando. ¿Cómo está Don Víctor? Él es profesor y también está el director de nosotros, con nosotros de la unidad educativa. Profesor, ¿cómo ha estado? ¿Qué lindos niños? ¿Cómo los ha ayudado a tocar los instrumentos, me imagino, de manera tan prolija y tan linda? Primeramente, muchísimas gracias por esta cobertura que está realizando Polimisión Cochabamba para todo el país. El trabajo ha sido muy arduo con esos estudiantes. Han trabajado disciplinadamente, como debería ser. Y ha sido un trabajo arduo. Trabajar con ellos es algo hermoso. Toca muy lindo, director. Felicidades. Lo hacen muy lindo. No, muchísimas gracias al pueblo de Cochabamba. Nosotros, comunidad educativa de Eduardo Barroa, nos estamos ubicados en el campamento minero Colquire, de la cuarta sección provincia de Inquisib, del cual estamos viniendo. Y estamos contentos por haber participado en este festival de bandas. Y seguramente también va a ser una experiencia linda que nos vamos a ver de Cochabamba. Y también agradecer a ustedes de Polimisión. Muchísimas gracias. A ustedes por visitarnos. Mídense, estos hermosos niños. Tienen que usar esta banquita para llegar. ¿No es cierto, mi amor? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Mijail. ¿Y desde hace cuánto tocan los tambores? Desde mis tres años. ¿Cuántos años tienes? Ahora, ¿cuánto? Siete. Siete. Ya lleva cuatro. Es todo un maestro. Fíjate tú. Aquí, Mary Jane Edison, fíjense, sobre el bombo. Hola, mi amor. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Desde hace cuánto toca el tambor? Desde hace diez. Desde hace mucho. Además, con su casquito aquí. Y a todos ellos. Muchas gracias a los papás que están aquí. Saluden, por favor. Ahí están. Saluden a todo Colquiri. Los están viendo a través de nuestro medio de comunicación. Y ustedes han escuchado, sin lugar a dudas, la canción Despacito, que es uno de los éxitos mundiales que existen hoy en día. Así que nuestros invitados hoy, además, nuestros visitantes de la unidad educativa Eduardo Avaroa A, nos van a interpretar esta canción justamente al ritmo de banda. Y ustedes van a escuchar con qué prolijidad. Vamos a escuchar a continuación. Claro, grande muy algo. ¡Hola, muchísimas! Ram� Примent qualifying Gracias por ver el video. 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 Gracias.